La noche se pone caliente, la noche está bonita, esto se va de amanecida Es el origen de la inspiración, una navidad La noche te hiciste, la chita, la noche te quedé, la chita Contigo, mejor, te fuiste sin razón, un día de mí te fuiste sin razón ¿Cuántas veces yo te dije, la chita? ¿Cuántas veces yo te dije, la chita? Contigo me quiero cansar muy pronto, contigo me quiero cansar muy pronto ¡Arriba chita! Poco caso me hiciste, bachita, poco caso me hiciste, bachita El cariño y el amor que te brindé, el cariño y el amor que te brindé Ahora sufre, ahora llora, bachita, ahora sufre, ahora llora, bachita Recordando que te quiso de verdad Recordando que te quiso de verdad Y la mano arriba, la palma arriba, donde está la bachita más alegre, la mano se rima Para bailar abrazadinos Es el raíz, solo si tú, mi amor Así como te gusta, bombay De la chacha, me gusta la pierna y el rabito De la chacha, me gusta la pierna y el rabito Si me lo encuentro esa vez, síngamelo como todito Si me lo encuentro esa vez, síngamelo como todito Si me lo encuentro esa vez, síngamelo como todito Si me lo encuentro esa vez, síngamelo como todito Si, si, si Y ahora, ¿dónde están los solteros de la noche? La mano se ría Y los solteros como yo con la mano se ría ¡Eso! ¡Eso! San Matías, I1, haz lo imposible ¡Uuuh! ¡Ese digno de los solteros! ¡Ese es la vida del soltero, suena Willy! ¡Ay qué linda que es la vida, la vida del solterito! ¡Ay qué linda que es la vida, la vida del solterito! Se amanece parrariando, de pueblito en pueblito Se amanece parrariando, de pueblito en pueblito Déjame gozar en la vida, no me pidan que me case ¡Ay qué linda que es la vida, la vida del solterito! ¡Ay qué linda que es la vida, no me pidan que me case! ¡No, no, no! Y ahora, yo quiero que levante la mano Los que, en alguna oportunidad, han llorado por un amor ¡Levante la mano! Aquellas que les dejaron el cuartito todo triste, todo abandonado ¿Sí o no? Todo lleno de telarañas Ese cuartito, mi amor A sumar en todo, y decorado de globos, color perra ¡Para mi gente sabe! Palma, palma, saldiva ¡Hey! Palma, palma, saldiva ¡Hey! Palma, palma, saldiva ¡Hey! ¡Y ahora! ¡Pronto, cinebrane, y tagay! ¡Y esa! En el cuartito que dejaste Tu nombre escrito, mi dulce amor Si algo en cuerpo lo va a quitar Porque otro amor ya te eche engar Y que de ti te han olvidado Otro amor ya te eche engar Y que de ti te han olvidado ¡Es rima ser! Cuando me hayan olvidado Recordarás mi a Jambú Que sabrás que te he amado Como no te lo imaginas Pero ya será muy tarde Otro amor no compara Aquel cuartito que dejaste Tu otro amor no compara Aquel cuartito que dejaste ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Vamos a la introducción! ¡Alberto! ¡Cordóate! ¡Si señor! ¡Vamos a la más grande! ¡Vamos a ser chido! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo está la chica guapa? Levante la mano a las mujeres que hoy han venido solteras.